cómo están muy buen día muy buenas noches perdón este el día de hoy continuamos con este desmadre de los bujes bueno ya terminamos y ahora quiero hablar de otro tema punto y seguido y se acuerdan que esta parte se me había chingado en algún vídeo anterior bueno pues un tornero me rediseñó todo esto y aquí están unos bujes puestos me rediseñó todo esto y fíjense cómo quedó de chingo no más quería que lo hubieran hecho este no es un vídeo tutorial esto es un vídeo de mira qué chingón quedó y la verdad que impresionante porque me quedó con un nuevo quedó más macizo aquí es donde va la esta cuita que está aquí esto y también va esto y recuerden que se me había salido primero en la carretera y a lo totalmente se rompió o sea ya no ya no había forma de agua en la verga de arreglarlo definitivamente se salía el sproc y pues no tuve de otra más que preguntar qué se podía hacer y me llegaron a decir algunos se tiene que cambiar el ring completo entonces pues total que lo que quería yo era atornillar el sproc de alguna forma u otra no sé cómo pero pues no tendría esta amortiguación que tienen los bujes entonces el tornero perdón el tornero que es de aquí de acapulco herrero este pues me hizo el parote y me dijo te vuelvo a construir todo esto y te va a quedar como nuevo y mejor y que creen me quedó mejor y ahora tengo esto que es genérico y también tengo esta rondana que es genérica se las puede encontrar donde sea y esto quedó muy bien la verdad macizo totalmente este la verdad me gustó mucho el trabajo no sé si esto lo tenga que cambiar alguien que tenga esa esa sabiduría de decírmelo no sé esta gomita ya como que se ve un poquito medio hacia adentro bueno ok seguimos con esto entonces me quedó súper bien y quiero enseñarles cómo queda ya todo hecho es decir ya puesto el sproc acuérdense que este es el sproc ya todos lo conocen señores pero yo ya lo apreté hace un momento con la matraca le apreté las tuercas de cualquier forma en un rato más lo voy a hacer el sproc tiene que quedar aquí sobre cada una sobre cada uno de los bujes y como verán entra entra bien entra presión que es lo bueno es lo que es lo que quería que entrara presión ok ya está totalmente adentro como ven quedó muy bien es así como debe de quedar inmóvil miren no se mueve absolutamente nada los bujes se van a hacer su este trabajo amortiguando ya ni espero que no se va a mover tanto y la probabilidad de que se me echa a perder en futuras ocasiones es menor se me echó a perder más rápido debido a que esto pues se mantenía moviendo porque no tenía su seguro y su tuerca pero ahora que ya tengo todo nuevo pues va a ser un poquito más difícil esta tuerca va aquí así y después de ahí sigue esta cosa que es siempre lo que me causa lata poner ya que es con una herramienta especial que pues hoy no conseguí y lo tengo que hacer de forma en cómo les diré hasta ahora sí que así como se pueda el chingadaso pero realmente existe una herramienta que es como una pinza que en vez de cerrar así lo que hace es abrir ya me la habían este comentado de hecho pensé en irla a comprar apenas pero la verdad se me olvidó y ya hoy que tuve mucho trabajo pues no la puede comprar entonces lo que hago es tratarla de poner con estas pinzas que igual y se puede pero cuesta mucho más trabajo la verdad y el riesgo de romperla la tuerca es mayor y el riesgo de tener un accidente es mucho mayor también así que yo les aconsejo que se consigan esa herramienta no debe de costar muy cara este para poderlo poner aquí me va a costar un trabajo ponerla bueno yo quería que vieran cómo quedaba realmente quedó muy bien y lo único que tengo que hacer es meter como les digo esta tuerca de seguridad entonces si se puede volver a restaurar estar esta parte y un mes no unas dos tres semanas tres semanas con esto así se puede realmente sale que no les digan que no que no se puede porque si se puede es con un tornero este que sepa sobre motos y que les pueda orientar acerca de cómo restaurarlo me salió en 600 pesos mexicanos no sé cuántos sean dólares ya bien que el dólar ahorita fluctúa mucho pero la verdad el rin digo me costaba que tres mil pesos así que mejor pues créanme que 800 pesos es cosa de nada digo 600 pesos bueno no tengo porque yo voy a poner esto bueno chavos ya por fin quedó esto este es lo único que quería enseñarles ya quedó bien puesta la el seguro ya no se va a salir esto queda súper macizo ya es todo ahora sí vamos a proceder a poner la llanta cosa que ya no van a ver porque le ha puesto un chingo de veces sin embargo quería que vieran todo este relajo ok nos vemos en el próximo vídeo compártelo por favor y muchas gracias por visitarme hay que hacer hincapié en algo tal vez no será el mejor método pero este es una forma casera de hacerlo quizá habrá mejores formas como comento con un tornero pero bueno en casa y para resolver un problema en en carretera pues creo que está muy bien y espero que les sirva de algo y si no les sirve pues de cualquier forma por favor dejar tus comentarios si existe una mejor forma de hacerlo estaremos este leyendo ti y también esté poniendo atención a todos los comentarios saludos y hasta la próxima